Buenas tardes, es martes, es un día tranquilo deportivamente hablando, pero no es un martes cualquiera porque estamos, por ejemplo, en la previa al partido de uno de los nuestros. Sí, porque mañana el Atlético Valladolid afronta una nueva ronda, coopera en este caso, ante el conjunto de Huesca. Pero no solo esto, destaca en una actualidad deportiva que resumimos ya en estos titulares. Bienvenido. ¡Gracias! El Balomano Aula Cultural ha presentado hoy un nuevo patrocinador que llega para apoyar al club en su andadura por la élite. El buen momento del conjunto pucelano abre la puerta a que lleguen más empresas para ayudarles a mejorar.